Hola que tal amigos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos entrenadores, amigos directores técnicos aquí a nombre de Aristo Soque les deseamos un feliz año recuerden que estamos para servirles a todos ustedes y hoy les traemos el curso, el curso en línea para que ustedes aprendan a hacer videos animados a través de Powerpoint estos videos les van a ayudar a que ustedes generen ejercicios, generen jugadas tácticas, generen movimientos y esto lo puedan utilizar en su computadora, lo puedan utilizar en su página web y lo puedan utilizar para sus equipos y sus alumnos a veces hay entrenamientos que no se pueden llevar a cabo debido a la lluvia o a otra situación que es ajena a nosotros imagínense que ustedes juegan el día sábado entonces esa es una buena herramienta para que ustedes a través de Whatsapp les hagan llegar las jugadas tácticas que desean el parado del equipo, los movimientos que quieran que hagan a la defensiva, a la ofensiva o en su caso en las transiciones de ataque y defensa espero que les gusten, es un curso muy práctico, un curso muy sencillo y muy innovador muy muy diferente a lo que es una aplicación la desventaja de las aplicaciones es que tú no puedes compartirla con tus demás entrenadores y con tus jugadores si no tienen ellos instalados el programa aquí es muy sencillo que ustedes lo pueden compartir ya sea a través de Facebook, a través de sus redes sociales a través hasta inclusive Whatsapp o lo puedes crear como video y lo puedes subir a Youtube como a continuación les vamos a mostrar algunos ejemplos bueno pues aquí les presentamos algo de qué y cómo hacer los ejercicios para este curso en línea recuerden que lo podemos mandar a cualquier parte de la república del mundo aquí podemos ver un ejercicio con un rombo en el medio participan 4 contra 4 y 2 jugadores en las bandas el objetivo principal es mantener la posesión de balón dentro del rombo y buscar provocar el mano a mano en las transiciones tanto defensivas como ofensivas que se generan en el partido jugando con 4 por el centro y mano a mano en la banda y pues nosotros como entrenadores podemos meter la infinidad de variantes como jugar 2 contra 1, 2 contra 2 ustedes saben cómo se hace esto a todos, saludos bien pues ya lo saben, este curso lo pueden adquirir de manera muy sencilla de manera muy fácil puedes pagarlo mediante un depósito bancario a través de Paypal o Western Union recuérdenlo es una oferta ahorita al inicio de año para todos ustedes que tengan un excelente arranque de año felicidades a todos saludos gracias por ver el video no lo 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 CC por Antarctica Films Argentina